Más adelante, seguimos recorriendo las calles de la capital colombiana y nuestro compañero Juan David Ocampo nos entrega información desde la localidad de Santa Fe, desde la Universidad Distrital sobre el Museo de Investigación en esta institución. Adelante con toda la información, Juan. Precisamente estamos desde aquí, desde el Museo de Historia Natural de la Universidad Distrital. Observen ustedes cada una de estas especies que, por ejemplo, tienen aquí desde el distrito, la Universidad Distrital. Profesor, bienvenido a Río a Bogotá. Estoy impactado con tanta goza que estamos viendo aquí en este momento. Cuéntenos un poco de qué se trata este museo. Bueno, estamos hoy con City TV en las colecciones científicas del Museo de Historia Natural de la Universidad Distrital. Como ustedes lo pueden ver, el Museo de Historia Natural son un conjunto de colecciones científicas un repositorio de colecciones científicas y el museo tiene como finalidad resguardar, preservar este patrimonio nacional natural que así ha sido catalogado las colecciones científicas en el país. Y básicamente lo que tenemos es una biblioteca de lo natural, una biblioteca que nos habla de las especies como habitan el territorio en un tiempo y en un momento determinado. Profesor, le quería preguntar, venganos, llevamos esta y si quiere vamos yéndonos hacia allá para mostrarle a nuestros televidentes. Por ejemplo, ¿qué tipo de especies encuentran aquí, por ejemplo, tienen aquí en este lugar? Bueno, aquí tenemos, como ustedes lo ven, una colección seca que vimos hace un momento. También tenemos una colección líquida. Aquí tenemos un espécimen de un murciélago preservado en líquido al 90%, alcohol al 90% y tenemos la finalidad de preservar todas sus características intactas, ¿cierto? Tenemos una colección de mastozoología, o sea, de mamíferos, otra de herpetología, de serpientes y de anfibios y otra de ornitología. Aquí hemos, pues, para el día de hoy sacado algunas de las especies representativas del museo y aquí vemos, pues, algunos representantes, algunas águilas de páramo. Obviamente nosotros no colectamos los especímenes, muchas veces son, en el 100% de los casos, muchas veces son donados por los campesinos que los cazan o se encuentran muertos en la carretera y se traen a la colección científica. Todo lo que hacen es tema de investigación, los tienen cada uno de ellos para temas de investigación. Decano, bienvenida también a Río Bogotá. Un estudiante que nos está viendo quizá en este momento y quiere decir, yo también quiero aportar, quiero aprender cómo lo puede hacer. Bueno, aquí pueden venir a trabajar con toda nuestra colección, pueden aportarnos más de estos y los estamos esperando en el Museo de Historia Natural de la Universidad Distrital. Tanto a docentes e investigadores pueden venir a manipular y trabajar con ellos y hacer grandes investigaciones. Estamos dispuestos a recibirlos. ¿Cómo qué tipo de investigaciones? Así para finalizar, digamos, ¿qué tipo de estudios se pueden llegar a realizar desde acá? Bueno, podemos realizar muchos tipos de estudios hasta identificar qué clase de especies son. Hace poquito estábamos identificando que hay unos nuevos mamíferos en diferentes zonas que hemos clasificado. Entonces, este espécimen, después de tiempo, podemos encontrar información que es valiosa para toda la comunidad científica. Imagínese, información valiosa para toda la comunidad científica. Este es uno de los murciélagos, ¿no? Mire, y es que en la parte de acá, quiero de pronto, si alcanzamos a observar, a leerlo. Venga, les voy a leer acá. Este es murciélago, ¿cierto, profesor? Dice, desmodus rotundus, ¿qué se llama? Es como el nombre científico que le dan. Y es del día 18 de abril del 2009. Temas de investigación que están realizando desde aquí, desde la Universidad Distrital. Ustedes continúen con más información en Arriba Bogotá, que sí les responde a la ciudad. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.